Un minuto, ¿no? Un minuto, ¿no? Un minuto, ¿no? Lo que buscamos es tratar de contextualizar los hechos del presente a través de precisamente la historia, a veces tan poco conocida, acerca de estos procesos y de estas ideas en nuestro país a lo largo del siglo XX. Me acompaña en la conducción Cecilia Méndez, historiadora ampliamente conocida. Por favor, palabras. Buenas tardes a todos, todos los que nos están viendo. Muy contenta de estar nuevamente con ustedes para otro de nuestros conversatorios y debates con invitados tan importantes, investigadores tan serios sobre el tema. Bienvenidos, bienvenidos. Excelente. Entonces, yo creo que podemos comenzar. Y quienes nos acompañan el día de hoy son José Ignacio López Oria y Tirso Molinari. José Ignacio es doctor en Historia y Filosofía. Él estudió Humanidades Clásicas, Filosofía e Historia, aquí y en Perú, en España y en Hungría también. Y él es autor de El pensamiento fascista 1930-1945, es parte de la Biblioteca del pensamiento peruano y ha sido profesor en la Universidad de Ingeniería y en otras universidades en el extranjero. Tirso Molinari es doctor en Historia por la Universidad de San Marcos, magistrado en Sociología y también profesor principal en San Marcos y en la Universidad de Lima. Él es autor de un libro importantísimo sobre la Unión Revolucionaria, el fascismo en el Perú, la Unión Revolucionaria 1931 y 1936 y dictadura, cultura autoritaria y conflictos políticos en el Perú, 1936-1939. Y nos acompaña en el día de hoy para iniciar esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes también, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Muchas gracias, bienvenido, bienvenido Tirso, bienvenido a José Ignacio. Muy amable, muy buenas tardes a Cecilia, a José Miguel y al doctor López Oria, que fue mi profesor en el doctorado hace muchos años y tengo muy grato recuerdo, francamente. Yo decía que también tenía muy buenos, muy gratos recuerdos de Tirso, que fue un excelente alumno, de hace ya muchos años. Muy amable, ¿no? Entonces, creo que podemos dar inicio a nuestra conversación. Vamos a tener esta primera pregunta general abriendo la discusión. Quisiéramos que cada uno de ustedes hable por más o menos unos minutos y medio. Y la pregunta es, si es que, dados los sucesos de las últimas semanas, las manifestaciones políticas y la simbología que se ha visto en las diferentes marchas, etc., la pregunta es si podemos, en vista de todo eso, hablar de un resurgimiento del fascismo en el Perú de hoy. Y, en todo caso, si es así, ¿cómo se relaciona con lo que está pasando en el mundo, en un contexto más global? Entonces, quisiéramos que empiece, por favor, José Ignacio. Sí, bueno, con mucho gusto. Se trata, fundamentalmente, de una conversación, ¿no es cierto?, entre otros, sobre este tema. Yo comenzaría diciendo que, en realidad, en general, en términos generales, digamos, el autoritarismo y en algunas manifestaciones del fascismo, este tipo de regímenes que recurren de una u otra manera a la violencia, a los diversos tipos de violencia, pues se han extendido en el mundo en los últimos años. Es decir, hay una tendencia autoritaria, llamarle fascista es tal vez demasiado, pero es una tendencia autoritaria que sí se advierte en el mundo como consecuencia, naturalmente, un poco de estar en condiciones no iguales, naturalmente, pero sí en algunos aspectos similares a aquellas en las que ocurrieron los fascismos tradicionales, que son épocas de una crisis relativamente profunda, crisis relativas a cuestiones sistemáticas, no crisis cualesquiera, sino crisis un poco de los pilares que sostienen, de las estructuras que se forman y de los pilares que sostienen a la propia sociedad. O sea, se trata de épocas, de épocas, diríamos, en las que abundan enormemente las inseguridades. Y las inseguridades como consecuencia, por ejemplo, en el caso de los fascismos tradicionales, los que conocemos históricamente, fascismo, nazismo, etc. Entonces, había una época en la que desde el final del siglo XIX, pero sobre todo ya avanzado del siglo XX, en las primeras décadas del XX, hay un cambio muy fuerte en los países centrales, sobre todo en los países centrales y orientales europeos, pues se está pasando de estructuras imperiales a estados nacionales. Entonces, eso es una especie de paso de la adolescencia a la adultez. Y junto con eso la democracia se amplía, ¿no? Estos movimientos serían una reacción a la democratización de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, pues, por otra parte las democracias se van ampliando, ¿no? Acuérdense también que había pues el cambio bien fuerte del capitalismo, que ya entonces era tradicional, que era el capitalismo industrial fundamentalmente, a un capitalismo financiero, que tiene otras características. También supone un cambio fuerte en las estructuras y los fundamentos de esas estructuras. Y en general, en términos general, es una crisis muy fuerte y naturalmente una de las manifestaciones de la crisis era búsqueda de caminos frente a esa situación y en la búsqueda de caminos y construcción de caminos en esa situación se presentan los fascismos como alternativa. Por otra parte, recuerden ustedes en 1917, el surgimiento del socialismo, digamos, la llegada del socialismo al poder por primera vez, etc. Entonces, son conmociones muy fuertes. Entonces, yo diría que en este momento también hay, no nos podemos detener en ellas naturalmente, pero hay conmociones muy fuertes en las estructuras fundamentales y en los pilares que sostienen a esas estructuras y eso trae como consecuencia una... por otra parte, digamos, la humanidad y determinados sectores de la humanidad no se resignan simplemente a que eso ocurra porque sí. Entonces, hay búsquedas de un lado y en otro y a veces las búsquedas son, pues, catastróficas. En otros casos, las búsquedas son muy auspiciosas. Sí. Es una situación que asemeja, ¿no? Exacto. Tirso, ¿cómo tú ves el asunto? ¿Hay un resucitismo o solo un militarismo? Tú que has estudiado tan profundidad la UR en el Perú. ¿Cómo ves la cosa? Yo comparto la idea del doctor López Oria que estamos en un contexto de renacimiento intenso, tal vez no de lo que vendría a ser el fascismo ortodoxo en sus vertientes clásicas. Me baso en Emilio Gentile, para mí el más importante estudioso del fascismo, incluso más que Stanley Payne o otros. Y él afirma que lo que ocurre, por ejemplo, con Amanecer Dorado o la Liga del Norte en Italia, Amanecer Dorado en Grecia, o las tendencias que está asumiendo también ciertas corrientes de extrema derecha autoritaria en Austria que han llegado incluso a ser parte del poder y en el Frente Nacional con la hija del EPN, etc. No son estrictamente fascismos, ¿no? Porque podríamos entender el fascismo por una serie de características que tiene sustento en el modelo clásico, que denota ortodoxia y que aquí en el Perú, este es mi libro, no sé si lo ven acá, El fascismo en el Perú, 1931-1936, ahí está Flores con la camisa negra y con el brazo levantado, ¿no es cierto? Y que fue el máximo dirigente y sucesor de Sánchez Cerro, porque Sánchez Cerro no pasó de un populismo de extrema derecha tumultuoso, ¿no? Pero las características ortodoxas del fascismo suponen no solamente una actitud de contrarreformismo, reformismo, ¿no es cierto?, violento, ¿no? Y un chauvinismo intenso, una enorme violencia simbólica y sobre todo física, ¿no es cierto?, ¿no? Sino también una serie de sustentos doctrinales, ¿no es cierto?, que desembocan en una concesión corporativista totalitaria y de partido único. Entonces, y sobre todo, ¿no?, tomando como base los facis de combatimento que era, ¿no?, en Italia con Mussolini, que eso lo toma Hitler después, ¿no? Mussolini es el paradigma hitleriano. Las milicias de camisas negras o las milicias de camisas pardas o las falanges, ¿no es cierto?, o las legiones de camisas negras, ¿no? Eso es fascismo, sí. Perdón, eso termina, por favor. Eso es fascismo. Y lo que hay son sucedáneos, ¿no es cierto?, que como decía el doctor López Soria, en contextos de crisis, ¿no es cierto?, y de afán de contrarreforma, ¿no es cierto?, aparecen ciertos movimientos de extrema derecha muy autoritarios, pero sin las características que he tratado de escribir lo fundamental, siguiéndome a Gentile, de lo que supone el fascismo. Sin embargo, sin embargo, yo considero que hay corrientes que podríamos tipificarlas claramente de neofascistas. De neofascistas, ¿no? Entonces, este... Ahora en el Perú, digamos. Y claro, aplicado el caso del Perú, sin ser... Sin tener las características de lo que Gentile entiende por fascismo estricto sensu, que es el fascismo ortodoxo clásico, y que la Unión Revolucionaria lo tuvo, ¿no es cierto?, lo tuvo de manera muy ortodoxa, hay rasgos suficientes como para hablar de neofascismo. Yo me permito, no sé si el tiempo me da, pero me permito señalar tres elementos que se pudo apreciar en esta sui generis coyuntura política electoral. Tres imágenes que me parecen intensas. Una primera imagen en donde aparece una manifestación de esta obstinada negativa a aceptar las pautas del Estado de Derecho, del orden constitucional, del jurado nacional de elecciones, etc. Lo cual también es un rechazo al liberalismo en última instancia, que es otro factor que está metido también en el fascismo ortodoxo. Tres imágenes intensas. Tres imágenes intensas. Una, en una de estas manifestaciones aparecía un grupo con el brazo alzado, el brazo derecho alzado a la usanza hitleriana. Sí, justo mostrar a ver si nos vamos a variar. Perdón, la segunda, sí, eso es, ahí está, ahí está, perfecto, 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 eso es. Ya, la segunda imagen, la segunda imagen es el desfile de antorchas, a usanza musoliniana, el desfile de antorchas. No sé si tendrán la imagen, pero es otra imagen que me impactó. Y una tercera imagen que también corresponde a este grupo es la imagen de otra imagen importante, estos grupos exhibiendo las banderas con la Cruz de Borgonia, que nos traen a colación, ¿no es cierto?, a la falange española, ¿no?, durante la reacción franquista contra la república. Ahí están. Ahí están. Precisamente. Ya, a esos grupos, ese grupo, yo personalmente lo considero un grupo neofascista. No tiene las características, los sustentos ortodoxos y clásicos, pero son neofascistas. es muy evidente, toda su parafernalia, su violencia simbólica, ahí están las antorchas, por ejemplo, ¿no? Este, eh, ahora bien, ese grupo, en particular, me parece que es el derivado de lo que fue familia, tradición y propiedad, que tuvo fuerza, una cierta presencia, años atrás y que corresponde a una corriente ultra conservadora con un enorme fundamentalismo religioso. Gente, eso me da pie a la siguiente pregunta. Disculpa que te interrumpa Tirso. Tenemos justamente esa pregunta a cargo de José Miguel. Sí, porque precisamente cuando estábamos hablando acerca de estos antecedentes pensábamos en cómo es que podemos relacionar y entender todo esto en el contexto global. En el contexto global de lo que estamos viendo como una suerte de resurgimiento de ideas extremistas que cuestionan el liberalismo no solamente aquí en Perú sino en el mundo entero. Y es algo que estamos viendo que va corriendo como una ola desde Europa hasta Estados Unidos y que sorpresivamente está aquí presente también. pero sí, me refería a José Miguel la pregunta de la educación. Sí, quería entrar ahorita primero quería mencionar eso pero también ver si pensando en los antecedentes que tenemos aquí en el Perú si es que podemos determinar si podemos identificar cuál es la raíz de todo esto o cuál ha sido la continuidad de estas ideas fascistas a lo largo del siglo XX después de lo que ocurrió en los años 30 y en los años 40 es decir cómo es que podemos entender este resurgimiento en una línea histórica si es que ha habido alguna huella de estas ideas fascistas en la educación católica en el Perú. Ah, por favor José Ignacio Sí, yo diría que de primer lugar estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha presentado Tirso que lo que vemos en general son manifestaciones veríamos en algunos casos fascistoides y en otros casos claramente de tendencia fascista pero eso no quiere decir que exista probablemente el fascismo tal y como lo conocemos porque tampoco los procesos históricos creo que se deben adoptar tan fácilmente nombres que no corresponden a los procesos históricos o sea el fascismo tiene un determinado nombre y se refiere a determinado tipo de fenómenos entonces si uno analiza las características del fascismo en términos generales siguiendo no solamente a Gentiles sino a cantidad de otros estudiosos de estos fenómenos uno advierte muy claramente que se trata muy claramente de una doctrina única se trata del recurso a las tradiciones creíblemente gloriosas o glorificadas digamos de alguna manera se trata de liderazgos indiscutibles de una organización vertical de una no distinción entre sociedad y Estado es decir el Estado absorbe casi por completo la sociedad además este conjunto de ideas absorben al individuo en todas sus manifestaciones que son característicos digamos de los partidos de los años 30 ¿no es cierto? hay una serie de elementos otro elemento que es sumamente interesante en las manifestaciones fascistas clásicas ¿no? que es la identificación del enemigo o sea la búsqueda siempre de un enemigo muy claramente distinguible porque eso permite la unificación frente al enemigo etcétera la identificación del enemigo sea pues el judío sea fundamentalmente fue el judío pero no fueron solamente los judíos recuerden ustedes que en Alemania se perseguía a los comunistas igual que a los judíos y en último caso se les acusaba de judíos y punto de la historia entonces hay muchos elementos en los que las manifestaciones actuales no coinciden coinciden sí en otras ¿no es cierto? en otras manifestaciones y estoy totalmente de acuerdo en esos otros elementos que efectivamente diríamos la parafernalia y todo lo que hay debajo la parafernalia no es poco porque estamos hablando de violencia simbólica ¿no es cierto? o sea también el problema de los símbolos puede ser tan violento el problema del lenguaje puede ser tan violento como la violencia física la violencia del lenguaje y esto tiene que ver creo yo en el caso nuestro en este surgir y resurgir no previamente de los fascismos ¿no? el fascismo entre nosotros fue también tuvo una cierta importancia pero no fue tan enormemente significativo si ustedes recuerdan el fascismo nuestro ya ya el de entonces digamos el clásico el de los años 30 recoge muchos elementos que son anteriores al fascismo muy anteriores al fascismo como es esta 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 voy a poner un ejemplo bien concreto este desprecio por el otro y esta no consideración del otro hay muchas manifestaciones de esta no consideración del otro una muy evidente en esos años y en las décadas inmediatamente anteriores o en los lustros inmediatamente anteriores cuando se hablaba del tema de las migraciones de la posibilidad de abrir el Perú a los migrantes que el Perú fuese pues empujado por los migrantes recuerden ustedes que una una de las razones que se arruía era para mejorar la sangre en el Perú es decir para mejorar la raza en el Perú y había una manifiesta una manifiesta tendencia a la preferencia una manifiesta preferencia si recuerdan por los blancos y particularmente por los europeos y si eran nórdicos europeos mucho mejor cuando trataba del tema de las de las migraciones de traer migrantes del exterior y había un profundo desprecio por los chinos por cierto José Ignacio quería interrumpirte para una aclaración porque la pregunta nuestra se deriva de varios elementos del presente tanto como cosas que tú mismo has dicho y invito también a Tirso a intervenir con respecto a la educación católica recuerdo en tu libro para que todos puedan ver el pensamiento fascista una recopilación de fuentes y una introducción importantísima de Ignacio López Soria tú mencionabas que en el Perú durante la época de Benavides en los años 30 no cierto 33 a 39 se abrieron las puertas a digamos lo que fue la Italia fascista y la España de Franco y que como parte de eso de esas relaciones diplomáticas cordiales que tuvo la dictadura de Benavides hubo también el establecimiento de colegios no cierto de ese corte y que a diferencia de la migración española que fue a Argentina o a México que fue más de republicanos imagino comunistas en nuestro caso vinieron más estas tendencias de corte más fascista entonces digamos nuestra pregunta sobre la importancia de la educación católica la importancia que pueden haber tenido esos colegios surgía también por una cuestión que ha sucedido recientemente con la campaña en contra de Castillo por parte de la gente que favorecía Keiko de mandar mensajes muchos en cadena poniendo al comunismo como ateísmo como contrario a la religión católica entonces digamos no sé si ven ustedes alguna conexión entre esa tradición de cierto José Miguel creo que en cierto modo la idea es que esta suerte de mensajes que demonizan ciertas ideas no se han expresado en términos de un debate político sino en términos de una cruzada como alguna vez dijo Cecilia en una entrevista en términos de una cruzada cuasi religiosa en contra de un enemigo que aparece como si fuese un fantasma y que va a arrebatarle las vidas a las personas que supuestamente temen temen esta aparición entonces eso me llama mucho la atención porque este discurso que estamos viendo en este momento es un discurso que uno encuentra por ejemplo en periódicos católicos de los años 30 incluso hasta los años 40 numerosos artículos portadas enteras que hablan acerca de la relación entre catolicismo y patriotismo entre Jesús como modelo de patriotismo incluso recuerdo un titular y numerosos artículos que condenan al comunismo y hablan por ejemplo de la persecución a católicos en España por las huestes y hordas comunistas entonces queríamos entender si es que en la educación en los discursos religiosos de alguna manera ha habido alguna continuidad que ha dado ha fermentado quizás estos resolvimientos si existe alguna relación dos palabras nada más para dejarle el espacio más a a Tixo después pero voy muy brevemente en primer lugar tengan ustedes en cuenta en mi caso concretamente pueden tener en cuenta lo siguiente y es que yo me he educado en un país fascista he nacido en un país fascista y me he educado en un país fascista y me he educado dentro de la iglesia es decir me he educado con jesuitos y por lo tanto he podido vivir digamos el fascismo es cierto no en sus inicios pero si ya avanzado con un cierto avance casi desde la cuna en definitiva yo creo que para entender la relación entre la el el catolicismo en general y el fascismo tal vez hay que partir en la reflexión hay que partir recuerden ustedes que hay varios libros escritos varios trabajos escritos e incluso una obra de teatro que se llama el Fertreter el vicario que se refiere al Papa Pacheli se refiere a Pio Ost en el que se le acusa de no haber denunciado y no haber sido suficientemente fuerte en la denuncia contra los nazis porque él era digamos el el diplomático el nuncio en el en Alemania cuando estaba Hitler en el poder y después fue Papa curiosamente además acogió después a muchos judíos también eso también es cierto es decir hay una relación turbia no suficientemente esclarecida entre la iglesia la más las más altas jerarquías de la iglesia y los fascismos europeos esta relación entre iglesia y fascismo en España era absolutamente clara no totalmente clara en la España que yo en la que yo me formé y ciertamente en la España anterior ha surgido el fascismo y aquí se hizo también efectivamente presente a través de los colegios de religiosos muchos de los cuales o varios de los cuales no todos ciertamente pero varios de los cuales eran de religiosos y además de religiosos españoles entonces esa presencia diríamos de lo católico y lo fascista es una diferencia para mí es una presencia todavía turbia tal vez porque no lo he investigado tal vez esté mucho más trabajado de lo que yo de lo que yo conozco no es cierto pero sí creo que es una en cualquier caso habría que estudiarlo un poco más a fondo en el Perú porque que hubo relación eso es evidente hubo una manifiesta relación entre determinado tipo de colegios de colegios católicos y el fascismo claro tampoco deberíamos olvidarnos que es en el seno de la iglesia y en el Perú concretamente donde surge la teología de la liberación que es exactamente todo lo contrario no es cierto exactamente bueno muchísimas gracias tenemos ahora otro bloque vamos a presentar a nuestra invitada Carla Granados perdón quería hacer una acotación con lo que dice el doctor López Oria que me parece importante señalar acá la unión revolucionaria tuvo una liga antiasiática formó una liga antiasiática claro una liga antiasiática y este un Alba Alba él lo dirigía un señor Alba que fue muy Alba sí Alba era era parte del partido de la organización y después acá en mi libro en el otro libro que yo tengo dictadura cultura autoritaria y conflicto político 36-39 ¿no? o sea la dictadura de Benavides estudio le doy un capítulo muy largo porque eso me obligó a ir a archivos en Madrid este a la falange sí porque acá llegó la falange y se paseó como Pedro por su casa y sacó dos periódicos entre el 37-39 con el aval de Benavides la influencia franquista es enorme y va a tener un impacto en la educación enorme hasta la universidad hasta la universidad con el fundamentalismo religioso pues entonces la falange sacó dos periódicos acá y cuando yo lo busqué aquí en Lima en todos los repositorios que pude buscar no los encontré los encontré en la hemeroteca municipal de Madrid completito y eso se editaba en Lima se editaba en Lima ¿no es cierto? y eso era propaganda pro franco y con el aval de Benavides claro que también hubo un pequeño grupo este contrafáctico liderado por los proyectos surrealistas Westfalen y Moro que sacó que publicó un documento que se llamó el CADRE Comité de Amigos Defensores de la República Española pero bueno estaba perseguido por la dictadura de Benavides pero si ustedes revisan en mi libro el largo capítulo que le dedico a la relación entre Benavides y Franco finalmente Benavides ¿no es cierto? cuando termina su periodo así muy toscamente dictatorial va a España como embajador y lo recibe Franco con Guardia Mora en señal de agradecimiento a su servicio así como el rey era otro rey entonces y claro esta influencia esta influencia franquista es la que a través del tipo Sodalicio y todos estos grupos ¿no es cierto? la que me parece influye directamente Sodalicio no existía entonces todavía ¿no? no, no no posterior pero bueno Sodalicio pero Opus Gay pues antes ¿no? claro y Sodalicio bueno según el estudio este de Salinas de Sodalicio este la lectura obligatoria a los jóvenes que ingresaban a esto era la obra completa de José Antonio Primo de Rivera claro ¿no? de la Franja española ahí está la línea de conexión en la larga duración hay una larga duración y esa larga duración supone una enorme influencia franquista entonces las fotos que han sacado de estos grupos con la bandera con la cruz de Borgogna y con las antorchas y con la y con la el saludo nazi ¿no es cierto? esto está relacionado me parece combinando una suerte de resignificación neofascista ¿no es cierto? con la influencia franquista en particular acá cuando Franco toma el poder en el año 39 ¿no? el el obispo de Lima ¿no es cierto? lleva a cabo una un rito ¿no es cierto? una una misa especial con consuelo campanas y todo lo demás entonces esto ha tenido un impacto en la larga duración ¿no es cierto? que nos lleva esta suerte de rancio macartismo como que podemos observar ahora macartismo bueno utilizando un término ¿no es cierto? con lo que en los años este 30 ¿no es cierto? por ejemplo acá en esta en esta en este libro del mío de encuentro encontramos esta expresión de fundamentalismo porque claro como decía el doctor López Oria hay que excluir al otro ¿no? como el libro de León Poliakov la causa diabólica pues ¿no? el antisemitismo lo que sea es el otro que hay que aniquilar ¿no? José María Perceval tiene un libro que se llama Excluir al otro ¿no? para entender la lógica de la xenofobia y el racismo etcétera pero acá hay un acá no sé si lo ven ven esta imagen dirigida a los católicos del Perú que es un volante ¿lo puedes entrar un poquito más lo puedes entrar un poco más a ver ¿se ve? sí ha estado circulando incluso recientemente en redes un poquito más al centro y lo podemos apreciar ¿ahí? ¿ahí? sí bueno es un volante de la unión revolucionaria la unión revolucionaria casi gana las elecciones del año 36 o sea tuvo presencia multitudinaria y bueno este volante que es para las elecciones que finalmente las anula Benavides porque Benavides es un personaje curioso tenía enemistad con la UR pero estaba vinculado al ahí está estaba vinculado al fascismo y al nazismo pero le tenía un rechazo a los fascistas de acá entonces era una cosa muy curiosa por factores internos ¿no? podría ser racismo también no porque Flores Flores eso era un tipo confrontacional y lo va a buscar a Benavides y le dice que lo va a atacar se le va a enfrentar un personaje así de lo más furihundo ¿no? entonces este ella ¿por qué? porque acusaba Flores a Benavides de haber conspirado para asesinar a Sánchez de Ropas porque todo fascismo también requiere un líder carismático eso es fundamental ¿no? entonces Flores quería asumir el capital simbólico de Sánchez Cerro ¿no? esa era un poco la cosa entonces eso es lo que parece que sería el elemento que falta en el presente ¿no? esto está dirigido a los católicos del Perú ¿sí? y dice al final ¿no es cierto? mire si queréis que no se produzcan estas desciendas en el Perú porque acá hay una relación con lo que con lo que está ocurriendo en España con la guerra civil pero totalmente descontextualizada si no queréis ver eclipsada nuestra fe por la barbarie roja votar por Luis Flores elegido de Dios fíjense ustedes ¿no? fíjense la construcción del carisma de Flores ¿no? y del pueblo peruano para salvar al Perú Mesías votar por la Unión Revolucionaria del Partido Defensor de la Religión fíjense ese fundamentalismo votar por el fascismo peruano miren ¿ah? para salvar vuestras hogares vuestras esposas y vuestras hijas o sea la causa diabólica ¿no es cierto? podía ser cualquier cosa ¿no? entonces había que excluir al otro y había que aniquilarlo ¿no? entonces eso es lo espantoso de este extremismo ¿no? fascinante y tenemos que me gustaría mencionar precisamente para dar paso a la segunda parte de nuestra nuestra conversación y y que se conecta en particular la industria peruana ha tenido una suerte una fuerte conexión porque ¿cómo entendemos precisamente que el fascismo peruano ha estado tan cerca de las órbitas militares y que es más de alguna manera en algún momento de la historia ha cooptado precisamente a las fuerzas armadas como en los años 30 entonces es necesario hacer distinciones quizás es necesario hacer precisiones y en esta segunda parte de la conversación para ello nos va a ayudar una colega historiadora también ella es Carla Granados y Carla Granados está con nosotros ella es historiadora militar experta en gestión pública de ámbitos de defensa y seguridad y es investigadora especialista en el desarrollo de estudios acerca de la cultura militar y la memoria enfocada en particular en los veteranos de la guerra interna ocurrida en los años 80 de los años 80 al 2000 en este momento ella es estudiante de doctorado en el está escrita al Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Saint-Bourg-Nouvelle París 3 Carla gracias por estar con nosotros también es parte de tener la independencia desde tu pueblo es parte bienvenida Carla de la independencia muy buenas tardes a todos y todas es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy gracias a ti entonces queríamos en este momento nos van a ayudar para transmitir un video que ha estado circulando en redes en donde existe esa suerte de podemos ver esa suerte de conexión entre una toda esta simbología fascista y también una marcha militar algo que nos remite precisamente a las retóricas y a la cultura esta de la guerra interna de los años 80 en el Perú a ver si nos pueden ayudar con el video por favor no se conan no se conan quiero verlos quiero verlos en la fosa en la fosa de sus tripas de sus tripas saco cebo se las doy a mi perro a mi perro de rujitos de rujitos no se conan no se conan quiero verlos quiero verlos en la fosa en la fosa de sus tripas de sus tripas saco cebo saco cebo te las doy en la fosa a mi perro a mi perro ya llegamos ya llegamos a barrerlos a barrerlos ya llegamos ya llegamos a joderlos a joderlos ya llegamos a barrerlos ya llegamos a barrerlos a joderlos a joderlos a joderlos perruquitos perruquitos no se conan no se conan quiero verlos quiero verlos en la fosa en la fosa de sus tripas de sus tripas saco cebo saco cebo de las dos de las dos a mi perro a mi perro una síntesis de los elementos que hemos estado hablando porque está la bandera peruana está la cruz de borgoña están estos gritos de guerra de los 80 pero también hay este elemento que dice viva la patria imperial peruana entonces queríamos empezar con Carla las reacciones al video por favor bueno primero quería comentar solo me faltó mencionar el polo la camiseta con la que se pusieran los partidarios de Keiko la camiseta de la selección que es el otro elemento en la marcha esta disculpa Carla sí primero quisiera señalar que la polarización política que entre la izquierda y la derecha extrema ha habido el país con la reciente elección presidencial no solo ha reforzado la idea de que el terruqueo ha sido en el ámbito civil es decir en la vida democrática como lo hemos visto desde hace muchos años normalizada y convertida en una herramienta eficaz para subestimar denigrar y acabar con el opositor político sino también que ha trascendido hoy por así decirlo del terruqueo político al terruqueo militar y allí su connotación es realmente preocupante pues desde el ámbito militar el periodo de la lucha entre el Estado y las organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA no han sido aceptados como un conflicto armado ni como una guerra civil ni como una guerra interna para los que participaron de este periodo y así lo guardan en su memoria esta fue una guerra en todos sus términos porque para eso fueron entrenados como una guerra y esta es la guerra contra terroristas es decir una guerra donde la misión fue darle la muerte al enemigo interior forjando en el transcurso del conflicto un nuevo paradigma y doctrina militar peruano que trivializó la muerte la tortura la violación y la desaparición de los que se consideraron traidores de la patria y en segundo lugar y finalmente quisiera destacar que como se puede observar en el video el legado de esta cultura militar contra terrorista expresado en símbolos emblemas uniformes canciones como la que acabamos de escuchar marchas y demás lenguajes acaban de traspasar los muros de los cuarteles hacia las calles con lo cual esta cultura no solo se habría desmantelado de los imaginarios militares sino que ahora forma parte del repertorio de la población civil que sigue estos movimientos extremistas ultranacionalistas en otras palabras el video muestra la evidente militarización del lenguaje político que ha sido una de las características fundamentales de países que han atravesado estos procesos fascistas y bueno si se habla de la patria imperial y de eso creo que vamos a hablar más adelante de la patria imperial bueno el otro lado habla de la patria y del ejército Tahuantinsuyano que es el otro lado del etnonacionalismo de los licenciados de los veteranos de los cuales vamos a hablar más adelante y bueno para señalar que bueno por esta experiencia militar y también por la observación de trabajo de campo puedo señalar que hubieron muy pocos militares en este video porque por el cántico y por el tono por el porte y por la forma de expresarlo la mayoría eran civiles probablemente el único que tenía voz o porte militar era el que evocaba el canto y el resto eran civiles muy jóvenes además entonces más o menos eso es lo que puedo mi primera impresión de este video muchas gracias Carla entonces por favor José Ignacio y Tirso sus reacciones una primera reacción es es posible que a mí lo primero que me hizo recordar el tono al ver el conjunto de gente etc es que efectivamente así hacen en las escuelas de entrenamiento para entrar a las escuelas militares yo he visto a veces a los muchachos que estudian en estas escuelas preparatorias para hacer el examen de ingreso a las escuelas militares y marchan de esa misma marchan claro eso lo hacen más marchando es cierto pero el tono de voz el tipo de canto etc es el mismo sonido no deja de ser no deja de ser sugerente para el análisis naturalmente porque estos grupos sociales estos grupos cogen justamente ese modelo de canto independientemente de lo que después el canto contenga pero ya la forma es enormemente significativa es parte naturalmente de la necesidad de espectacularidad que estos movimientos tienen o sea estos movimientos no pueden vivir sin ser espectaculares el espectáculo es parte constitutiva un elemento constitutivo efectivamente de este tipo de posicionamientos porque no les basta con pensar de esa manera tiene además que manifestarlo y hacerlo público de de una forma que sea atractiva yo recuerdo que una de las características típicas de la formación profalangista en España eran los cantos entonces te enseñaban muchos cantos y a ir marchando por el bosque por ejemplo cantando canciones que aludían a una serie de cuestiones no voy a traer análisis de ellas naturalmente ni a describirlas pero que sí me recordaban diríamos esos momentos en los que patrullas de falangistas veía a patrullas de falangistas pasar cantando con tonos parecidos a esto y como decía es parte importante creo de esta espectacularidad como parte del mundo simbólico de la violencia que se ejerce a través de ella después otra cosa es la letra de esa canción también da para analizar el fenómeno Tirsa por favor primero saludando a la colega de granados agudo enfoque este miren yo creo que hasta ahora lo que hemos observado en el video es lo mismo o sea quienes saludan con la con la mano con un saludo nazi la 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 marcha de antorchas y la bandera de borgoña la cruz de borgoña ese mismo grupo una evidente matriz falangista e influencia franquista ok es el mismo grupo entonces lo que yo veo es una instrumentalización no es cierto de de lo que fue la acción contra subversiva contra los grupos terroristas como sendero luminoso y el MRTA en donde claro hubo excesos como lo señala la comisión de la verdad y reconciliación y todo lo demás en fin pero se ha instrumentalizado porque esto no es el etnocacerismo por ejemplo son muchachos son muchachos que tienen una formación tipo colonial no es cierto hispánica colonial y por lo tanto en el fondo racista si justamente íbamos a eso porque tenemos que ir ya preparándonos para terminar desgraciadamente nos quedan pocos minutos y no queríamos irnos sin discutir este tema de la relación que puede haber entre el hispanismo el racismo porque parte del elemento y quería que por favor que esta vez han estado viendo en estas manifestaciones también que dice Castillo Lima te repudia y se ve a un personaje blanco dándole una patada a a un bueno ustedes en la parte de atrás Castillo Lima te repudia ahí se ve más grande esta ha añado estas marchas entonces vemos una serie de elementos claramente muy muy racistas muy despectivos de este sector social que lo hace directamente con Castillo y nos parecía extremadamente preocupante entonces digamos eso y como un movimiento así yéndonos ya una cosa más amplia y preguntando también tenemos muchas preguntas estos movimientos pueden estos movimientos de norte o de simbologías fascistas poder este tener ciertos sectores populares digamos que no de la clase alta porque se puede entender que el hispanismo es una ideología de élite pero como entender digamos estos que tenga atractivos populares digamos este estos elementos son componentes que pueden llamarse de una ideología fascista y no sé si tiene reacciones a eso o si quieren comentar sobre tal vez si me permites continuar con su comentario estaba como el racismo si me permites Cecilia mira me permiten mostrar aquí a la cámara estas imágenes de archivo si me permiten mostrar porque está ahí la imagen de no puedo mostrar si a ver si sacamos la imagen bloqueada si puede entrar tengo la pantalla bloqueada ahí no puedo mostrar ya ahora si ahora si esto esto estas fueron las milicias de camisas negras la legión de camisas negras la camisa negra se organiza bajo la dirección de sus instructores diversos aspectos de las maniobras ejecutadas por las camisas negras esto era grupos paramilitares bien organizados ¿no es cierto? típicamente a la usanza de las legiones fascistas acá con la unión revolucionaria entonces a mí me parece que hay una instrumentalización de ese tanatismo ¿no? ese tanatismo que está presente ¿no es cierto? bajo ciertas sí bajo ciertos parámetros ideológicos ¿no? pero no es un grupo que vaya mal me parece que una cosa es por ejemplo la resistencia que es albertista ¿no es cierto? albertista con sus añoranzas de la década del 90 y su autoritarismo otra cosa es la otra corriente ¿no es cierto? que tiene organización política y tuvo presencia ¿no es cierto? y que fue antifeminista y fue homofóbica y todo lo demás y que tiene escaños en el parlamento ¿no? y la otra corriente ¿no es cierto? es el liberalismo dogmático pero no tiene pues cabida acá entonces lo que se está digamos focalizando con intensidad es a ese grupo que deriva de familia tradición y propiedad que me parece que es un sector limitado racista con unas ciertas características de mentalidad colonial ¿no? en la larga duración y ahí hay una presencia del franquismo incluso yo creo que es una presencia del franquismo y del falangismo de lo que fue la unión revolucionaria aunque claro eso ha quedado acá interesante desgraciadamente nos quedan muy pocos minutos tenemos que darle la palabra a Carla porque estos temas que hemos tocado ella el etnocacerismo y todo tiene mucho que decir y Carla por favor sí bueno solo a comentar como ya lo había adelantado en la digamos en la opinión sobre el video quizás pensar un poco la intervención pública de los militares en retiro en el contexto de esta crisis y de cómo esta cultura militar de la guerra contra terrorista ahora tiene digamos está apropiándose por digamos está ahora en la escena política el lenguaje los símbolos pero también por la población civil pero además destacar que incluso dentro de estos grupos de militares retirados o de excombatientes donde se puede encontrar la oficialidad y la tropa que es la base social que estudio la de los licenciados excombatientes pues destacar que hay una distinción digamos entre ellos no solamente por su relación militar de alteridad es decir no es lo mismo la memoria de un general que la de un soldado de tropa que participó en el conflicto sino que este imaginario militar político digamos va a jugar me parece tengo la impresión una clave importante en estos últimos meses donde ha habido cartas digamos petitorios de parte de ciertos círculos de militares retirados y la otra parte la contraparte sería justamente la de los licenciados excombatientes que más bien han estado apoyando digamos la candidatura de Castillo y al respecto quería destacar sí la de Castillo al respecto quería destacar que bueno este grupo social evidentemente fue el grupo la generación de peruanos de jóvenes peruanos que fueron forzados a participar de esta guerra los más excluidos del país hasta ahora porque fueron abandonados después y de ahí que este segmento de la población que además conformó el 70% de la fuerza efectiva de las fuerzas armadas y del ejército que va a enfrentar a Sendero Luminoso y al MRTA van a generar también su propio ideario hace unos años aparecieron digamos como los reservistas etnocaceristas que fue el nombre que les acuñó de Antauro Mala y el movimiento etnocacerista ahora están divididos están polarizados y también como al final del video mientras unos reclaman esta patria imperial ellos reclaman y demandan esta patria atahuantinsuyana es decir evocando un ideario etnonacionalista que además no viene con esta campaña sino viene desde el fin del conflicto es decir de los años 2000 cuando empiezan a movilizarse en torno a los hermanos Humala bueno ahora ya están bastante distantes de ambos personajes tanto del expresidente Ollanta como de de Antauro y ahora tienen caminos propios entonces particularmente lo que yo quería destacar de esta digamos de de este matiz de que todos los militares no están digamos orientados en la misma dirección respecto a estas evocaciones sobre el nacionalismo y el patriotismo entonces los licenciados excombatientes como lo decía que apoyaron en un primer momento al etnocacerismo hoy tienen caminos propios y de modo que lo que estaríamos viendo hoy no solo sería la afirmación de una ultraderecha sino también de una ultraizquierda de cómo los militares hoy se encuentran confrontados entre la vocación de dos nacionalismos patriotas que vuelven a poner en el centro el paradigma de la muerte al enemigo interior que se forjó del racismo y del colonialismo que impera la sociedad peruana y peor aún de una brutal guerra contra terrorista y de un perverso régimen dictatorial cívico militar como el que fue el de Fujimori en la década de los 90 entonces yo aquí quisiera resaltar el libro de George Moss en su libro soldados caídos que fue publicado en los años 90 y él señala que para explicar los orígenes del fascismo habla del mito del soldado aquel que se forjó entre el periodo entre guerras como resultado de la politización de la experiencia bélica y de la reinterpretación promovida por los veteranos de la primera guerra mundial y de las guerras internas que habrían sufrido varios países de Europa y que bueno es una característica que le estamos viviendo nosotros porque ahora hay una reinterpretación de la guerra y de la experiencia bélica de la guerra contra terrorista que ha vuelto a poner en el centro de la escena esta ideología o este ideario este paradigma doctrina que vino desde las canteras castrenses propiamente de una guerra pero que ahora es utilizado en el ámbito político entonces eso quería poner como matiz excelente Carla muchísimas gracias desgraciadamente tenemos que cerrar el tiempo se nos ha acabado José Ignacio Tirso muchísimas gracias solo queríamos terminar invitándolos a nuestro próximo evento de Narra la Independencia desde tu pueblo que va a estar este sábado de 3 a 5 de la tarde hora peruana y de identidad heroínas y héroes silenciados pueden más información y este afiche está en unas horas en nuestra página web de Narra la Independencia desde tu pueblo José Miguel entonces para que digas muchísimas gracias Tirso muchísimas gracias José Ignacio y Carla y de verdad esto daría para más esperamos volver a conversar con ustedes pronto y un enorme una enorme gracias a la mula que se ha asociado con una de nuestros conversatorios y realmente estamos muy agradecidos con Patricio y Alberto Niquén y la mula gracias gracias a todos gracias muchas gracias hasta luego gracias